Has venido a verme, a decirme no sé qué Y ahora estás callada, solo mirándome Cerca está tu cuerpo, que me pide abrázame Más cerca están tus labios, que me gritan amame En mi voz ternura, en tu cara timidez Y me dices con vergüenza, que hoy es la primera vez Ven, no tengas miedo por favor Ven, detén el tiempo en tu reloj Ven, deja latir tu corazón Ven, no des la llama del amor Ven, y poco a poco acércate Ven, deséame y desnúdate Ven, siente en tu cuerpo la pasión Ven, y hagamos juntos el amor Rompes tu silencio Suena música tu voz, al decirme que me quieres Y conoces el amor Y brillan tus ojos, como un bello amanecer Nunca pude imaginarme, que tú me lo harías ver Pero mi voz ternura, en tu cara timidez Ven, y me dices con vergüenza, que hoy es la primera vez Ven, no tengas miedo por favor Ven, detén el tiempo en tu reloj Ven, deja latir tu corazón Ven, no des la llama del amor Ven, y poco a poco acércate Ven, deséame y desnúdate Ven, siente en tu cuerpo la pasión Ven, y hagamos juntos el amor Ven, pequeño Ven, acércate Abrázate No, tengo miedo No temas Mira, ves No temas Gracias por ver el video.